¡Hola! ¡Hola! Hoy os voy a enseñar cómo hacer unas almendras saladas riquísimas y súper fácil. Si queréis saber cómo se hace, seguir mirando. Pues yo ya las tengo peladas y ahora lo que vamos a hacer para quitarle la piel, vamos a poner en un cacito un poquito de agua a hervir. Una vez que esté hirviendo, las vamos a echar y las vamos a dejar unos 30 segundos. Pues ahora lo que vamos a hacer es retirarlas y las vamos a dejar para que se enfríen un poquito. Pues ahora que están frías, mirad, como veis, se mueve bastante bien. Pues ahora ya que están frías, vamos a quitarle la piel. Pues ya las he pelado, mirad, y ahora las vamos a echar en una fuente de horno. Pues ya las he echado y ahora les vamos a echar sal por todas las almendras. Y vamos a enciender el horno por arriba y por abajo a 200 grados. Y las vamos a ir metiendo. Y lo que vamos a hacer es que de vez en cuando las movemos con una lengua o con una cucharita que tengamos. Y cuando veamos que estén tostadas, las sacamos. Mirad que colorcito van cogiendo ya. A ver, a dejar otro poquito y ya las saco. Pues mirad, ya están listas las almendras. Yo las he metido en un tupper de estos, en mi igual. Y están buenísimas. Y como habéis visto, es súper fácil. Pues espero que os haya gustado mi receta, que la hagáis. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, comentar y compartir. Y suscribiros en mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas recetas. Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye.